Hola, buenos días a todos. Bueno, hoy estuve reflexionando sobre los tipos de personas que existen en este mundo. Sí, en cuanto a la actitud. Primero, está esa persona que no espera nada, que solo vive, existe, casi casi como un mueble. Sin esperanza, sin sentido, sin motivaciones, sin ningún tipo de deseo, ni ningún tipo de inclinación, etc. Una persona que vive en la vida como si fuera, honestamente, un mueble o una silla, porque él decidió tener esa actitud. La siguiente persona, que yo creo que existe, o la otra persona, son las que esperan que llegue la oportunidad. El ascenso, la lotería, el mejor trabajo, el mejor lugar, etc., 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 que en la gran mayoría de los casos nunca, nunca llega. Y es más, hay un dato que dice que las personas que ganan la lotería, a los 10 años, de 10 personas, 9 están arruinadas, e incluso peor que antes. Luego, el tercer grupo de personas son las personas que crean sus oportunidades. Son las personas proactivas. Proactivas. ¿Qué son las personas proactivas? Dicen, pues, yo quiero ser esto. En mi caso, médico, el que es enfermero, enfermero, el que quiera ser arquitecto, ingeniero, etc., etc., etc. Entonces, ¿qué hacen? Buscan. ¿Cómo se busca? Con el trabajo duro, la perseverancia, la persistencia. Y nunca, nunca rendirse. A pesar de las situaciones sean malas. En este punto es importante reconocer que no todos somos buenos para todos. Hay que ser muy sincero y honesto con uno mismo y pensar en qué soy bueno y en qué soy malo. En lo que soy bueno, mi talento, eso no es trabajar, eso es felicidad, eso es tu ocio. Estás disfrutando. El siguiente tipo de persona, que es una de las cosas que se me ocurrió hoy, es esa persona que encontró su talento, trabaja en su talento, pero luego incluye a otras personas también talentosas, proactivas y con muchísimo deseo de mejorar, de ganar y de triunfar. Y todos juntos consiguen sus objetivos. Yo creo que estoy en ese nivel. Tengo a mi alrededor a personas muy valiosas, a personas muy talentosas, a personas grandes, que de verdad, sin ellos, mi potencial sería, creo que el 5% o menos de lo que soy hoy. Gracias a ellos puedo seguir adelante y gracias a ellos soy una persona mejor. Esto que hablé, vale también para todos los tipos de relaciones y también para los matrimonios. Y es por eso que a mis niños hoy, después de muchos años, ya de 46 años de vida que tengo, les digo que es fundamental, primero, que elijan la profesión que les gusta, el talento que mejor se les da, que se dediquen a ellos y que se empeñen y que perseveren en eso. Uno. Y la segunda cosa importante es buscar, si te interesa, una pareja o una persona que te entienda, que te comprenda, que te ayude y que te potencie para ser muchísimo mejor de lo que serías solo o sola. Bueno, en fin, esa es la reflexión de esta mañana. Mientras ya estaba haciendo deporte, pensé en ella y quería transmitirle a ustedes mis pensamientos. Bueno, en fin, que les quiero mucho, que tengan un feliz fin de semana, estamos a viernes, que disfruten de la vida, que disfruten de los momentos agradables que trae la vida y que sean felices. Y si te gustó nuestro vídeo, mi reflexión, te pido y te ruego que lo compartan con tu amigo. Adiós.